Corral 57, 43, con 45 días de plazo para el pago, no hay tri, los caretas, novillos grandes, novillos grandes, huesudos, vamos rápido, que valen cuánto le quieren poner los 8.500 también para arrancar. 8.000, 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 8.000 60 días de plazo para el pago, con los 60 días de plazo para el pago, con los tazos, los tazos de 8, de 8, 7500, 500 pesos, 500, 500 pesos, está traseado, 7500 y va, 20, 50, 76, 7500, 7500, 20, 50, 76, 620, medio, 87, 720, 7700, 7700, 1, 2, 7700 y va, 45 días de plazo para el pago, 45 días de plazo para el pago, 7700 lo arranco, 7500 allá, 500 pesos, 500, 500 pesos, 50, 50, 76, 20, 50, 77, 20, 50, 78, 80, 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 80 8, 8 pesos, 8, 20, 20, 80, 9, 20, 90, 70, 20, 50, 70, 120, 50, 70, 200, 220, 200, 2, 20, 2, 2, 20, 2, 2, 80, 300, 320, 3, 2, 80, 4, 3, 80, 3, 80, 3, 80, 3, 2, 3, 80, 3, 90, 400, 4, 20, 4, 1, 4, 20, 7, 4, 20. ...30 con 45 días de plazo para el pago, acuérdense lo que dije de los quilajes, son orientativos. Corral 78, 30 con 45 días de plazo para el pago, no tienen tri, los 7000, gracias. 20, 50, 76, 20, 50, 77, 20, 50, 78, 20, 50, 79, 20, 50, 70, 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 70. 70, 80, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 200, 220, 240, 220, una doya y 7000, 220, va. 7, 3, 7, 2, 8, 20, medio, 80, 9, 20, medio, 80, 7,000, 20, 50, 70, 100, 20, 50, 70, 200, 20, 7, 2, 1, 2 y 7, 2, 24 Corral 94, 37, con 45 días de plazo para el pago, desvistado, nada más, y si ayer llovió y anduvieron en el barro Lleno de barro, pero ternirazo, ternirazo, 67, 6, 500, 6, 400, 24 Cuenta 80, 220, 50, 70, 360, 320, 6, 350 3,20, 3,80, 3,80 4,10, 4,10, 4,10, 4,10 4,10, 4,40, 4,10, 6,580 6,580 Ahora hoy es 6,580 39,45 días de plazo para el pago 3,45 días de plazo para el pago Un ternero calito, un ternero embarrado, nada más, pero sano, negro, careta y colorado de 5,8. 500 pesos, 500 pesos, 20, 50, 76, 20, 50, 77, 77, 77, 77, 77, 78. 5, 7, 1, 2, 5, 7, y va.